Cody Maverick surfea desde que tiene memoria y es su mayor pasión en la vida. El problema es que vive en un pequeñísimo y helado pueblo en medio de la Antártica, en donde es el mejor surfista de la zona, pero no hay muchas posibilidades para su futuro. ¿Qué tal amigos? Voy a hacer una pequeña pausa para enseñarles lo que el patrocinador de este video me acaba de mandar. Esta es una de las tarjetas de crédito de las que más se ha estado hablando en los últimos meses, ya que viene con una propuesta bastante interesante. Para empezar, la solicitas 100% en línea llenando un formulario en menos de 5 minutos y luego la recibes hasta en 24 horas, lo que te ahorra horas de trámites y filas. Además, lo genial es que puedes obtener un crédito de hasta 200 mil pesos. Si quieres la anualidad gratuita de por vida, puedes solicitarla en el link de la descripción, pero déjame te platico un poquito más. Los beneficios más útiles que veo son que tienes hasta 60 días para pagar la tarjeta y que las compras a partir de 100 pesos las puedes diferir hasta 12 meses sin intereses, por lo que si quieres aprovechar una promoción de algo que has estado pensando en comprarte, puedes usar estos dos beneficios que plata te da para aprovechar esta oportunidad. La atención es 24 horas a través de la aplicación, la cual es muy fácil de entender. PlataCard es una institución que está dentro de los proveedores que son monitoreados por la Profeco, así que puedes estar tranquilo ya que es un producto seguro. Además, la tarjeta tiene hasta 15% de cashback en las categorías que tú elijas. Por ejemplo, si la mayoría de mis gastos se van en gasolina, cosas de farmacia y despensa en el supermercado, puedo seleccionar estas tres categorías para que cuando haga esas compras me reembolsen un porcentaje de ese dinero. También hay otras categorías como vuelo, cine, ropa, etc. y lo mejor es que cambian cada mes, pues no siempre tenemos los mismos gastos. Si crees que esta tarjeta te puede servir, en la descripción de este video te dejo un enlace desde donde puedes solicitarla y obtenerla en hasta 24 horas. No te toma ni 5 minutos ya que es muy sencillo. Les agradezco a mis amigos de PlataCard por patrocinar este video y ahora sí, continuamos en donde nos quedamos. En este lugar, a lo que más puede aspirar es a trabajar en una maquiladora de peces, por lo que salir de ese pueblo y hacer lo que ama es su más grande sueño. Sumare lo critica por hacer lo que ama ya que piensa que es un vago. Los habitantes del pueblo lo critican por surfear y su hermano lo molesta constantemente y minimiza su sueño de ir a un lugar con mejores olas debido a que, según él, ya necesita volverse un hombre. Y para hacer todo peor, Cody no creció con un padre porque fue devorado por una orca hace muchos años. Maverick piensa, todos dicen que Cody es un vago, un bicho raro o un bueno para nada. Pero Cody es simplemente yo, solo déjenme ser yo mismo. Pero para la suerte de este chico, todo está a punto de cambiar gracias a un sujeto llamado Reggie. Esta nutria marina es un promotor de espectáculos y cazatalentos quien organiza las competencias de surf y consigue nuevas estrellas. Él fue el hombre quien encontró a uno de los surfistas más legendarios que el mundo ha visto. El gran Zeta. Ahora Reggie está buscando nuevos talentos para la próxima gran competencia por lo que mandó a Mikey a viajar por todo el mundo para encontrar a los afortunados. Lo importante aquí es que la Antártica y el pueblo de Cody estaban en el mapa así que esta puede ser la gran oportunidad del chico. Ahora un paréntesis importante. Esta nutria personifica la transaccionalidad. Es alguien a quien le interesan los espectáculos por el dinero que le dejan y el show que puede dar. Solo le importan los fines y no los medios. Le importan las ganancias, no sus competidores y le importan los resultados, no los eventos. Mike llega al pueblo preguntando por surfistas y lo dirigen hacia Cody quien estaba trabajando en la maquila de pescados. Al enterarse de que un cazatalentos de surf lo busca, Cody se llena de alegría. Rápidamente le asegura a Mike que le demostrará su habilidad y corre a su casa por una tabla de surf. Una vez en casa, le explica a su madre la oportunidad que se le ha presentado y la invita a verlo. Pero su madre no muestra el más mínimo interés y hasta se le ve algo molesta. Cody entra al agua esperando su gran ola y... nada sucede. El mar está completamente muerto. Mikey, impaciente, se monta en la ballena para marcharse, dejando atrás a Cody, quien implora por una única oportunidad, convencido de que es todo lo que necesita. Sin embargo, es ignorado. El pájaro cree que todo está en orden, pero Cody aparece surfeando las olas que deja la ballena, por lo que ordena acelerar haciendo que la ballena mande a volar a nuestro protagonista. Mikey pensaba que Cody ya no tenía oportunidades, pero este último demuestra su determinación al aferrarse a la cola de una ballena y, a pesar de ser lanzado al aire, no se da por vencido. Tras un esfuerzo descomunal y con algo de ayuda, Cody logra volverse a aferrar a su meta y subir al barco, lo que impresiona a Mikey, quien le da un lugar en la competencia. Quien ayuda a Cody a subir es Pepe el Pollo, un personaje a quien le falta un par de tuercas, pero tiene un gran corazón. Pepe comparte con Cody que en su pueblo natal lo consideraban loco por su pasión por el surf, aunque él aprendió a vivir con esa percepción. Cody se ve reflejado en su historia, por lo que ambos se empatizan y se vuelven buenos amigos. Es así como Cody y Pepe el Pollo llegan hasta Pengu Island, lugar donde en tan solo cuatro días habrá una gran competencia. Y nuestro protagonista no puede estar más feliz, pero sobre todo determinado para cumplir con su único objetivo, ganar la competencia. Un clima tropical, surfistas de todas partes del mundo, pingüinitas hermosas, un sol radiante, surfa en cada esquina y las olas más perfectas que cualquier pingüino ha visto. Al inicio explora el evento con su amigo Pepe, pero la atención de Cody es arrebatada por una linda salvavidas, de la cual Cody queda inmediatamente flechado. Este es Lanny, se dedica a rescatar a cualquier persona herida en el mar, surfea bien y conoce técnicas de primeros auxilios. Pepe el Pollo anima a Cody a acercarse a Lanny, incluso preguntándole delante de ella si va a besarla, lo que resulta en un momento vergonzoso, pero tierno para el chico. Este acto pone a Cody en el radar de Lanny, dando inicio a una relación que promete ser interesante. En eso, Cody descubre que está frente a una de las tablas de surf más emblemáticas, la cual alguna vez perteneció a su ídolo, el Gran Zeta. Presten atención porque esto es muy importante. Gran Zeta fue el deportista que llevó el surf al siguiente nivel. Para Cody fue alguien quien vivió con ganas porque no tenía miedo de hacerlo. Surfeaba olas gigantescas y era hábil en el deporte, por lo que se convirtió en una celebridad rápidamente. Un día fue hasta el pueblo de Cody y bajó del barco a saludar a los surfistas del pueblo. El pequeño Cody por ese entonces lo vio flotar en el agua y acercarse hasta él casi como si lo hubiera elegido de entre todos. Gran Zeta le regaló un collar con su inscripción y le dijo las siguientes palabras. Nunca te rindas, encuentra la forma porque eso es lo que los ganadores hacen. Esta frase se aferró a los cimientos más profundos del chico, quien inspirado al verlo alejarse, decidió que algún día se convertiría en alguien como él. Desafortunadamente, Gran Zeta falleció en una competencia al estrellarse contra las rocas afiladas de un lugar llamado El Cementerio. Su muerte fue conmemorada por seres queridos en un funeral y su legado se convirtió en leyenda. De hecho, la competencia actual es en parte conmemorativa en su nombre. Sin embargo, esta tabla está siendo vandalizada por otro surfista llamado Tanke. Así que Cody lo confronta y le dice que jamás podrá ser tan bueno como Zeta. Pepe el Pollo trata de intervenir, pero Tanke lo golpea, lo que inicia una pelea entre Cody y este gigantesco pingüino. Aunque Cody, por su pequeño tamaño, no puede hacer mucho. En eso, la nutria los interrumpe y como el hombre de espectáculos que es, les dice que resuelvan sus diferencias en el mar. Quien monte la ola más grande, gana. Cody acepta el desafío sin saber que Tanke no es un competidor cualquiera, sino el actual campeón de surf, conocido como Tanke el Triturador Evans, famoso por sus habilidades excepcionales en el surf, su físico imponente y su comportamiento agresivo y dominante. Es alguien dispuesto a hacer lo que sea para ganar, incluso si esto significa lastimar a los demás. Este pingüino es tan arrogante que tiene un altar especial para sus trofeos, en donde pasa horas y horas puliéndolos y hablándoles de manera sensual como si de mujeres se tratase. En definitiva, solo le importa ganar la fama y la gloria. Cody no toma en cuenta todos estos factores, así que entra en agua. Solía ser el mejor surfista de su pueblo, por lo que trae la confianza hasta los cielos. Pero cuando ve el tamaño de las olas de esta isla, el chico se da cuenta de que ya no juega de local. Valientemente toma su primera ola y todo sale mal. Tanke sí logra montarla, por lo que gana el reto y festeja, todo mientras Cody literalmente lucha por su vida tratando de no morir ahogado. Cody pierde la conciencia, así que Lanny lo lleva a un lugar seguro donde logra reanimarlo. Pero como se vuelve a desmayar, la chica lo arrastra hasta la choza de un pingüino llamado Geek. Ahí descubren que la causa del desmayo es una espina de erizo incrustada en su pata, por lo que Geek la extrae y aplica orina sobre la herida para neutralizar el veneno, lo que hace que Cody despierte, pero la intensidad de la situación lo hace desmayarse una vez más. Lanny le pide de favor a Geek que cuide de Cody y a pesar de que al principio éste se niega, termina accediendo a cambio de que la chica le traiga algunas almejas. Con lo que acabamos de ver nos vamos a dar cuenta de tres cosas de Geek. Es un ermitaño que no quiere salir a la sociedad ni a buscar comida, no le agrada la idea de hacer nuevos amigos y tiene conocimientos avanzados de heridas relacionadas con el surf. A la mañana siguiente Geek levanta a Cody y lo conduce por toda la jungla para mostrarle el camino de regreso al evento. En el trayecto el joven se percata de que ha perdido el collar que el mismísimo Zeta le regaló y por alguna extraña razón Geek se inquieta al escuchar esto. Cody le cuenta que el gran Zeta fue el único que ha creído en él y que le dio el valioso consejo de siempre encontrar la manera, ya que es lo que los ganadores hacen. Sin embargo Cody, quien ahora se encuentra desmotivado, declara que se ha convertido en un perdedor y que no puede encontrar la manera porque ni siquiera tiene un camino. Haber perdido en esa competencia contra Evans fue un golpe humillante a su autoestima. Para él el surf es una parte integral de quién es, por lo que la gran meta que tenía de salir de su pueblo a hacer lo que ama en el fondo siempre fue una búsqueda de identidad y propósito, por lo que al enfrentar un fracaso tan grande como este, su autoconcepto se ve amenazado y por eso ahora siente que no tiene un camino. Geek se despide y pasa a retirarse a su solitaria cueva. Cody, incapaz de regresar a casa o a la playa, se queda esperando en un tronco. Al encontrar el collar de Cody en su choza, Geek se inspira y regresa para devolvérselo, pero nota que el tronco sobre el que está sentado es de la mejor madera del mundo para fabricar tablas de surf, así que le propone fabricar una. Es como si Geek le estuviera volviendo a indicar el camino al chico, pero él no sabe que ya lo había hecho hace mucho tiempo. Al inicio Cody se muestra apático, pero Geek hace que cambie de opinión y juntos arrastran la madera. Sin embargo, un error de Cody hace que pierdan el tronco, el cual rueda por la jungla, y finalmente lanza a Geek por un acantilado. El chico ayuda a subir al viejo pingüino, pero su atención se desvía al descubrir lo que tiene delante. Una hermosa playa escondida con olas perfectas para surfear. A pesar de los intentos de Geek por evitarlo, la emoción lleva a ambos a este impresionante lugar, en donde Cody encuentra algo aún más sorprendente. Una vieja cabaña llena de tablas de surf. Al acercarse, Cody se da cuenta de que son tablas utilizadas por el mismísimo Gran Z en competencias. En ese momento, al ver entrar a Geek a otra vieja cabaña, Cody comprende la verdad. Geek es, en realidad, el Gran Z, quien había fingido su muerte. Cody, con respeto y calma, exige explicaciones a Gran Z, pero este va de sus preguntas y le pide que lo deje en paz. Este descubrimiento planta una idea en la cabeza del joven. Hacer que Gran Z lo entrene para poder ganar el concurso. Cody declara, es mi sueño y no lo quiero abandonar. Los ganadores encuentran la forma, ¿no? Sin preguntar, Cody toma las tablas de Gran Z y entra al agua con la esperanza de que su ídolo lo vea y le enseñe. Pero a pesar de pedirle que entre al agua con él, Z prefiere no mojarse y ver cómo Cody es revolcado una y otra vez. Desde lejos le da algún consejo como brasear suavemente o que necesita relajarse y disfrutarlo en lugar de estar tan ansioso, pero el joven pingüino es tan impaciente que lo ignora por completo y termina revolcado hasta la orilla. Gran Z le revela que dejó el surf hace mucho tiempo, pero que si está dispuesto a escucharlo, puede enseñarle a hacerlo de la manera apropiada. Lo que implica que Cody fabrique su propia tabla, lo que puede simbolizar construir su propio camino. Pero en un momento más vamos con eso. Z corta la mitad del tronco de cova, recordemos, la mejor manera para tablas de surf. Coloca la sección de tronco sobre la base y le dice a Cody las siguientes palabras. La tabla ya está en algún lugar ahí dentro. Lo único que tienes que hacer es encontrarla. Cody toma el cincel y empieza a picotear la tabla compulsivamente hasta que Z lo detiene porque está siendo un desastre. Este le explica que el proceso para esculpir la toma a tiempo y delicadeza, tienes que ir tallando suavemente en dirección de las vetas de la madera. Le cuenta que es como surfear. No puedes pelearte con la ola, así que tienes que ir con ella. No obstante, Cody pierde la paciencia, se pelea con su maestro y le dice que no quiere de su ayuda para tallar la tabla, así que Gran Z lo deja solo. Pasan un par de horas y Cody increíblemente logra terminar su tabla en tiempo récord. Pero como era de esperarse, se ve sumamente frágil y con un acabado pésimo. Y cuando su orgullo le gana y trata de mostrarle a Z que hizo una buena tabla, esta se rompe en dos. Debido a que ni la mejor madera sirve si no es trabajada con paciencia para alcanzar su máximo potencial. Y con madera no me refiero a un simple tronco, sino que hablo del talento. Cody tiene un talento natural para el surf, sin embargo su obsesión por ganar la competencia que viene y la impaciencia por lograr el éxito de inmediato le impiden ver la importancia de desarrollar sus habilidades de manera consciente. La ruptura de la tabla que él mismo intenta hacer precipitadamente simboliza el fracaso inevitable cuando se ignora el proceso de crecimiento. Y esto puede aplicarse a cualquier ámbito en la vida, en la educación, las artes, los deportes o incluso en las relaciones personales. El talento, la aptitud natural o la madera son solo el punto de partida. Pero la verdadera excelencia, al igual que la creación de una obra maestra a partir de la mejor madera, solo se logra a través de la dedicación y la paciencia, cosas de las que Cody carece. Pero pronto aprenderá que el verdadero crecimiento no está en la llegada al destino, sino en la misma travesía. Al ver al chico furioso y con el orgullo lastimado, Zeta se burla un poco de él y le recuerda que todo esto debería ser divertido. No obstante, Cody se da la vuelta y se va jurando nunca volver. Pero en el camino de regreso tiene un choque con el amor. Cody le platica que fue a la playa con Geek, quien resultó ser Gran Zeta. Al escuchar esto, Lani salta de alegría. No lo hace porque sea el Gran Zeta, ya que la chica sabía esto desde hace mucho, sino porque Zeta no había salido de su choza en años. Para agradecerle por eso, Lani lo invita a pasar un rato a solas muy divertido y Cody, sin saber qué esperar, acepta. El lugar no es nada romántico, sino que son una especie de toboganes naturales los cuales aterran a Cody, por lo que se niega entrar. En eso, el chico cae accidentalmente y el viaje empieza. Al inicio, el chico va aterrado intentando resistir cada segundo, pero Lani, quien se la está pasando increíble, le dice No te resistas, deja que fluya. Y gracias a este consejo, ambos comparten un momento divertido y romántico. Durante una ducha, Lani revela que Zeta es su tío y le agradece a Cody por haberlo motivado a salir de su aislamiento. Cody le dice que se siente culpable ya que se ha estado comportando como un patán y, en consecuencia, Lani lo invita a que vaya y cambie sus actitudes. Inspirado por sus palabras, Cody decide recuperar la mitad del tronco que no había usado y trabaja en esculpir su tabla de surf con paciencia y cuidado durante toda la noche. Cosa que Zeta nota. Ahora faltan dos días para la competencia, por lo que el entrenamiento debe empezar cuanto antes. Zeta despierta a Cody y prueba la resistencia de la tabla. A pesar de casi matar del susto al chico, el maestro le dice que está perfecta, por lo que pasa el resto del día puliendo y afinando los últimos detalles. Durante la noche, al observar las olas, Zeta comparte con Cody que el lugar más extraordinario para un surfista es dentro del tubo creado por las olas. Explica que al estar dentro, se pierde la noción del tiempo y lo único que se desea es que ese momento no termine. El maestro concluye con un, es mejor que ganar cualquier trofeo. Sin embargo, Cody le corta la inspiración a Zeta con la pregunta de cuántos puntos vale atravesar el tubo en una competencia. Lo que frustra enormemente al pingüino. Debido a esta actitud y con solo un día restante para la competencia, Gran Zeta decide enseñarle a Cody una valiosa lección. Zeta somete a Cody a un entrenamiento falso, burlándose de él para su propia diversión durante toda la mañana hasta que eventualmente se queda dormido. Aprovechando este momento, Cody coloca a Zeta en una tabla de surf y lo arrastra hasta el mar. No obstante, Cody planeó todo para que una ola gigante impactara contra su maestro, haciendo que este termine revolcado en la orilla al mismo tiempo que Cody estalla de risa. Al ver que el chico finalmente dejó la preocupación excesiva por la competencia a un lado y empezó a fluir más, decide que está listo para entrar al mar, lo que hace a Cody saltar de alegría. Y es así como ambos pingüinos pasan horas y horas dentro del agua. De hecho, hasta Lani se les une. Zeta le enseña algunas técnicas que Cody necesita y el chico las aprende. Pero todavía más importante que eso, ambos gozan de lo que hacen. Se divierten en el proceso y no están pensando en resultados finales, sino que están disfrutando del surf por el simple hecho de hacerlo. No por quién monta la mejor ola, quién va más rápido o quién consigue más puntos. Es simplemente por el placer de hacerlo. Visión que cambia por completo la mentalidad de Cody. Este aprendizaje nos enseña una idea aristotélica que sugiere que la verdadera felicidad, o como él le decía, eudaimonia, se encuentra en realizar actividades que son fines en sí mismas, no meramente medios para alcanzar otro fin. Aristóteles sostenía que estas actividades, realizadas por el puro placer de hacerlas, son las que más contribuyen a una vida buena y plena. Esta lección nos demuestra de manera casi perfecta la transición de perseguir objetivos externos, como la victoria en una competencia, a valorar las experiencias intrínsecas. En este caso, el gozo puro del surf. Todos tenemos actividades sin un fin ulterior, como cuidar de nuestras mascotas, jugar con nuestros hijos o incluso perdernos en la música o el arte por el simple placer de la existencia. Y estas actividades alimentan el alma de una manera que las metas orientadas a resultados muchas veces no pueden igualar. Y estas actividades son valiosas no por lo que producen o por el reconocimiento que podríamos obtener de ellas, sino por cómo nos hacen sentir. Ahora nos queda claro que Zeta encarna el espectro opuesto de la mentalidad de la nutria. Él disfruta de surfear porque lo ve como un fin en sí mismo. La noche concluye con una fogata, música y una profunda sensación de amistad entre el nuevo grupo formado. Lani le reconoce a Cody el buen trabajo que hizo y a su vez Cody dice que todo fue gracias a Zeta. Pero el maestro replica que él no hizo nada más que darle una dirección a la cual apuntar. Sin embargo, aún existe una incógnita que a Cody le falta resolver. ¿Por qué Gran Zeta prefirió fingir su muerte después de su última competencia? Y así como la curiosidad mató al gato, Cody decide matar a esta joven amistad confrontando a Zeta. Le pide encarecidamente que lo vaya a ver a la competencia mañana. Pero al ver que Zeta se rehúsa, Cody estalla. La pelea inicia y harto, el maestro le revela lo que sucedió el día en que todo terminó. Le cuenta que ese último día de competencia ganar se había convertido en todo para él. Al darse cuenta de que Tanke superaba sus habilidades y sintiendo el peso de su viejo y cansado cuerpo, el temor a decepcionar a sus seguidores lo llevó a fingir su muerte para preservar su leyenda. Al escuchar que su ídolo se rindió, el corazón de Cody queda hecho trizas. Este había idolatrado a Zeta y basado su filosofía de vida en sus palabras. Y ante la decepción, Cody cuestiona el mantra de nunca te rindas y encuentra la manera. A lo que Zeta responde, esa fue mi manera y si no te gusta, encuentra la tuya. Tras la respuesta, Zeta se aleja, dejando a Cody lleno de ira, quien tira el collar que había sido su fuente de inspiración por años y posteriormente se marcha. Este gesto de tirar el collar es fuertísimo por lo que simboliza, así que recapitulemos. En un inicio, Zeta le ayudó al chico a encontrar un camino desde pequeño, ya que aspiraba a ser igual que él y a seguir sus pasos. De hecho, la frase de nunca te rindas, encuentra la manera porque es lo que los ganadores hacen, ha dirigido gran parte de la forma de pensar del chico. Después, ¿qué pasó? Zeta y Cody convivieron en persona y el surfista le enseñó al chico que ya había una tabla dentro de él, solo tenía que encontrarla, solo tenía que esculpirla con paciencia. Pero al descubrir la verdad sobre el retiro de Zeta, Cody desidealizó a su héroe, descubriendo que es simplemente una persona más. Y al enfrentarse con esta realidad decepcionante, Cody se quita el collar, simbolizando a su vez que ya no quiere ser como alguien más, sino que quiere ser el mismo, porque ya es momento de que encuentre su propia manera, ya que eso es lo que los ganadores hacen. Cody, como todos nosotros, ya tenía su propio camino dentro, solo era cuestión de que lo descubriera, lo esculpiera con paciencia y dedicación. Y a lo largo de nuestra vida nos vamos a cruzar con distintos maestros o personas que nos van a dar lecciones importantes para que podamos construir nuestro camino, pero en última instancia, quien lo construye es uno mismo. En unas pocas horas era la competencia, así que Cody busca el camino de regreso a la playa. No obstante, una trampa se activa y es capturado por una tribu de pingüinos salvajes. Pero afortunadamente, Pepe el Pollo aparece para salvarlo, ya que se ha convertido en su líder. Esto es porque durante los últimos días el Pollo se perdió en la jungla y también fue capturado, pero gracias a su ingenuidad creyó que lo habían adoptado como su rey y logró ganarse su lealtad. Así que ahora los guía. Al sonar la trompeta que marca el inicio de la competencia, Cody y Pepe corren hacia la línea de salida donde el evento está a punto de comenzar. Sin embargo, las circunstancias se presentan desfavorables para Cody desde el inicio. Una tormenta se avecina, las olas son enormes y la nutria se burla de él recordándole su caída anterior. Antes del inicio oficial de la competencia, Tanque se acerca a Cody para desmotivarlo, pero Cody se mantiene en calma. La competencia inicia y todos los participantes, entre ellos Pepe el Pollo, entran al mar. Las olas son fuertes, por lo que casi la mitad de los competidores son aplastados antes de siquiera surfear. Con miedo en los ojos, Cody rema una ola mientras recuerda todos los comentarios sirientes que ha recibido por intentar hacer lo que ama. Su hermano preguntando cuándo madurará, su madre quitándole importancia a sus sueños, Tanque recordando que no es nadie y hasta el pájaro cuando le dijo que no lo lograría. Pero en lugar de luchar contra la ola, canaliza la energía y la usa como gasolina para fluir con ella, logrando así surfear una ola gigante con éxito. Todo esto mientras Gran Z mira escondido desde lejos debido a que al final sí decidió ir. Los finalistas en la feroz competencia son Tanque, Cody y sorprendentemente Pepe el Pollo, quien resultó ser extremadamente bueno. Antes de la final, Lani se acerca a Cody para decirle que ojalá que gane ese tonto trofeo, ya que ayer les dejó claro a ella y a Z que le importa más eso que sus amigos. Antes de que Cody pueda disculparse, la Nutria le recuerda que tiene que dar un gran show, ya que para eso está aquí. Y posteriormente, la final inicia. Cody y Tanque pelean por la primera ola, pero para sorpresa de todos, Tanque cae al agua en lo que le permite a Cody montar la ola y obtener un puntaje excelente. Después le llega el turno a Pepe el Pollo y ésta igualmente logra sorfearla con éxito, lo que deja a Tanque con cero puntos y hasta abajo en la tabla. Justo cuando parece que la competencia por la última ola será entre Pepe y Cody, Tanque interviene intentando derribar al Pollo. Sin embargo, Cody salva a su amigo regalándole la victoria y enfrentándose a Tanque, lo que ocasiona que terminen juntos en el cementerio. O sea que no solo salvó a su amigo a costa de poner en riesgo su propia vida, sino que también tiró la victoria. Esto nos demuestra que ganar dejó de ser tan importante para Cody. Y sus prioridades cambiaron hacia cosas más trascendentales. Tanque cegado por el coraje tumba a Cody de la tabla, después se estrella con las piedras y toneladas de agua caen sobre ambos. El público contiene el aliento al mismo tiempo que Lani entra al agua para rescatar a un Tanque inconsciente. Por su parte, Cody se aferra a las rocas que puede para no ahogarse y cuando cree que todo está perdido, Gran Z sale de entre las piedras para darle la mano y salvarle la vida. Cuando el peligro pasa, Cody le agradece a su amigo por rescatarlo, pero también se percata de que perdió la competencia. En eso Gran Z exclama, Yo también perdí. Pero extrañamente no lo hace con tristeza, sino que simplemente no le da importancia. La nutria ya estaba subastando la tabla de Cody cuando Z llega a quitársela, mientras los espectadores quedan asombrados debido a que lo creían muerto. Le preguntan qué sucedió, a lo que responde que se perdió por un rato, pero un chico llamado Cody le mostró el camino de regreso. Tras estas palabras, Z le comenta a la nutria que está harto de sus competencias e incita al resto de surfistas a abandonar sus tablas e ir con él a la playa secreta que conocen. Esto me parece una metáfora bellísima sobre la playa de la competencia gobernada por la nutria y la playa escondida resguardada por Z. La playa frontal simboliza la vida enfocada en el éxito definido por estándares externos, como la competencia, la fama y los beneficios materiales. Este es el dominio de la acción motivada por los resultados, donde el valor de la actividad se mide no por la satisfacción que da, sino por los premios y el estatus que da. En cambio, la playa escondida, donde se refugia Z, representa la autenticidad y la búsqueda de la felicidad por el placer de las propias acciones, más allá de los resultados. Aquí el surf es un acto de libertad y amor por la actividad en sí misma, no por los premios que pueda obtener. La elección de todos los surfistas de unirse a Z en esta playa escondida refleja entonces el rechazo a medir el éxito solo por logros externos y así priorizan la felicidad personal y la autenticidad sobre la validación y las recompensas externas. Y para darle más peso a esta idea, el trofeo es destruido, lo que nos demuestra que al final fue lo que menos terminó importando. Al final, Cody termina encontrándose con Lani, Z regresa a surfear como en los viejos tiempos y declaran a Pepe el Pollo como ganador de la competencia. ¿Qué se siente ganar, Pepe? ¿Gané? Vemos a Cody entrar a un tubo al lado de su nuevo mejor amigo disfrutando plenamente del momento y con ganas de que este nunca termine.